Como todas las semanas, se renueva la cartelera de cine local. Estos son los estrenos de este jueves. Todo mundo merece una gran historia de amor, pero para Simon & Pierre, un chico de 17 años, resulta ser un poco más complicado, ya que todavía no le dice a su familia que es gay y de hecho ni siquiera conoce la identidad del compañero de clases anónimo del que se ha enamorado en línea. Resolver ambas cuestiones será aterrador y un punto de inflexión en su vida. Cuenta la historia real de Josie Ginsberg, un joven aventurero que vivió para escribir un excel de memorias sobre su aventura en el interior del Amazonas. Con una guía incompleta y dos planes más, el viaje se convierte en un calvario psicológico y aterrador en el que luchan por sobrevivir ante las amenazas de los elementos. Más oscuros y aterradores de la naturaleza humana. La crisis económica que atraviesa una familia los lleva a mudarse a la casa de la abuela de la familia, ya que no tienen dinero suficiente para quedarse en un hotel. En el largo viaje a su destino, deciden pasar la noche en un estacionamiento de camiones, donde serán atacados por tres extraños, encapuchados que jugarán al gato y al ratón. Josandro construye escenas de su vida pasada, recuerdos de su niñez, de su familia, de sus maestras, de su adolescencia y de sus amigos. También de su madre, de su padre y de su amor por la música. Contiene archivos inéditos fotográficos, de audio y en Super 8, filmados por Roberto Sánchez, recorriendo momentos, intimidades y filmaciones de su paso por escenarios del mundo nunca vistas. Canta para ustedes el ídolo de América, Sandro. Chiquito. Hay gente que desaparece, muertos que vuelven de sus tumbas y voces que salen de los drenajes de agua. El comisario, junto a un grupo de investigadores paranormales, tratarán de debilar este misterio antes de que el mal destruya la existencia de la humanidad. No tiene que tener sangre en las manos, no en este lugar. Te esperamos la próxima semana en ROS24 para conocer todos los estrenos que renuevan la cartelera de cine. ¡Gracias!